Bienvenidos a Gona in Life No nos vamos a quedar cortos Vamos a cambiar de papel Y vamos a darlo todo como asalto Ese tipo que estáis viendo en pantalla Se supone que es la clase De todo el equipo de cazadores de monstruos Que más daño hace Así que vamos a comprobar Si es cierto Bien chicos Nosotros somos Markov Parece como un tío ruso con mala leche Y eso pues motiva mucho ¿no? Tenemos, os voy a enseñar las habilidades primero Fusil de rayo Pues es un rifle que tira rayos Y obviamente si Pikachu es bueno Matando gente con sus hipatruenos Pues ese arma es bueno ¿no? Está claro Un fusil de asalto Que es como una metralleta Tenemos minas Las minas se colocan en el suelo Y revientan pues lo que tienen las minas ¿No? De toda la vida Y un escudo personal Que nos sirve para pues eso No recibir daño durante un tiempo Y como somos asalto Y nos vamos a tirar a saco a por el monstruo Pues es algo que nos va a venir muy bien Y eso es todo Markov ¿Estás preparado? Bueno os voy a enseñar también A los que vienen después Hyde y Parnell Parnell se ve que es un tipo duro ¿eh? De hecho tiene un lanzacohetes Tengo que probar todas las clases chicos Pero hoy nos toca Markov ¿Qué pasa amigo? ¿Tomas vodka? Vale que vamos a Jejeje ¿Qué vamos a cogernos? Pues vamos a coger el de más daño posible Aumenta el daño producido un 7% Me mola Un 7% es poco pero Vamos a tope de power Así que eso cuenta ¿Y contra qué monstruo será? Chan 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 Se llama Kiwi El tío que Ah no Es que lo estoy leyendo mal Parece que no se decide Vamos amigo Todos estamos esperando Para cazarte Ostras Hoy nos enfrentamos al Kraken Chicos Este tío Parece como medio pulpo ¿no? Porque se llama Kraken y eso Pero Realmente es un bicho que vuela Es como un pajarillo Y le vamos a dar, le vamos a dar Siempre con respeto chicos, antes de una caza Hay que mostrar respeto al monstruo No porque le tengamos miedo Sino porque es una competición De gente honorable Así que mis respetos monstruo van para ti Señor Kraken, pero te voy a dar Matarile, nervioso como si Fuera mi primera caza Uff, que tal Se nos darán el día de hoy con la clase de asalto No lo tengo claro, es una de las clases que menos He utilizado, si os digo la verdad Me volan más las otras, por lo del trapero El de apoyo me gusta mucho Pero asalto, no sé, tenía que probarlo Y bueno, esperemos que vaya todo bien ¿Verdad compañeros? ¿Estáis todos preparados? Se les ve con cara de motivación Pues yo también lo estoy Nos enfrentamos a un tío que vuela, así que nos la puede liar muchísimo Es el monstruo de nivel 2 Nosotros, yo creo que prácticamente Todas las partidas Bueno, no hemos subido muchas de momento Pero prácticamente todas las partiditas Las hemos jugado contra Goliat Que es el monstruo base, por decirlo de alguna manera No quieren decir que sean peores o mejores Sino que son diferentes Pero ojo, porque si vuela Pues va a estar más chungo encontrarlo en el mapa Eso es lo que yo me imagino Así que vamos a ir con cuidadito Y cuidado con los ríos Porque en los ríos, pues Hay animales que nadan en el río Cosas... Pura lógica, amigos Así que con cuidadillo Y vamos a ver por dónde van los compañeros No sé si el monstruo puede volar todo el rato Esto es algo que me pregunto mucho Estoy huyendo cosas Pero... Daisy va por ahí Estoy huyendo ataques del monstruo, eh Ojo Vale Están matando por ahí Vamos a ayudar con la rana roca Esta mutante Que es muy rara Y ojo Porque puede matar a nuestros compañeros Nos da bonificaciones Jolín La rana roca Es muy simpática en el fondo Es que se hace pasar por una roca Y a veces asusta El otro día me dio un susto Que flipé en colores Pero va bien la cosa El monstruo está espantando pájaros No tengo muy clara Cuál va a ser la estrategia de este hombre Porque no le conozco personalmente Y ojo Porque un compañero ha caído ahí Vamos a echar una mano Somos, somos Eh, trabajamos en equipo Le ha pillado una planta carnívora Vale Preparado, colega Sigamos con la acción Vale, estoy viendo huellas Y parece que tenemos el monstruo por ahí cerquita, eh Vamos, vamos rápido A ver si le podemos quitar un poquito de vida Vale, ojo ¿Veis algo, chicos? Yo de momento no La tensión de la caza Es así, vale Ese es Ese es, chicos Es rarísimo Es un bicho súper raro Vamos a ver si le puedo dar un poco de lejos La pistola esta de rayos Yo no sé si la he atrapado, eh La pistola de rayos Sí, sí, sí Aquí la tenemos Vale, amigo Prepárate La pistola de rayos Solo funciona A una distancia cortita Así que si está de lejos Lo que utilizaremos será Eh La metralleta Que también quita bastante vida Y vamos a poner unas minas por aquí Vamos a tope Yo creo que lo tengo pillado un poco la clase Estuve echando dos o tres partidas ayer Para hoy no manquear Soy así, chicos Un tipo temerario Así que esperemos que esto Vaya bien Y le hagamos un daño increíble Que de momento pues va muy bien Y ojo porque Ahí está Vamos con los rayitos Madre mía Fijaros como le baja la vida Bueno, le hemos hecho una trampa mortal, eh La partida más rápida de toda la historia Vamos a ver si le meto un poquito Dios, no veo nada Es que este tipo tiene como ataques en área Que son Súper chulos Fijaros como vuela Es que para seguirle Está complicadillo Y eso que le tenemos atrapado aquí en Le tenemos atrapado en esta zona, ¿así no? Vale, y ojo porque No tengo ni idea de dónde está ¿Se ha dado una vuelta por ahí o algo? ¿Dónde está, compañeros? Ah, vale Jolín, madre mía Un día me va a comer un monstruo Y no me voy a enterar de dónde está Vale, el tipo Lógicamente está huyendo Y aún le quitamos vida un poco Mientras se marcha, eh Somos buena gente Somos buena gente Buenos cazadores Le hemos quitado Media vida En el primer ataque Esto pinta muy bien, chicos Vamos a seguir con la racha De partidas ganadas Eso sería bestial Pero nunca se sabe Y yo voy a seguir a Daisy Que es un perro mutante Y es buena gente Vale, eh Que nos atacan los bichos ¡Impactruero! Yo me motivo, eh Me creo Pikachu aquí Y ojo al tema Seguimos a Daisy Estamos motivados Yo creo que le hemos hecho mucha pupa Algo que me pregunto mucho Es cómo usar bien las minas La verdad Porque es bastante chungo Cuando las tiramos al suelo Tardan un poquito en activarse Y hay veces que me pregunto Si tirarlas antes de Pues no sé En cualquier momento Por ejemplo por aquí O tirarlas en el momento De la acción Es algo que me pregunto, chicos Supongo que con el tiempo Iré aprendiendo Pero ojo porque estamos muy cerca Está espantando pájaros Creo que va un poco A lo loco, eh Nuestro monstruo de hoy No está usando mucho el sigilo O al menos Le estamos siguiendo bien Una de dos Y ojo al tema Que yo creo que va a estar Por aquí escondido, eh Vale, aquí está Le tengo, chicos Vamos a ver Es que fijaros Vale, vale Le tenemos atrapado otra vez Ahora tiene escudo Pero lo primero Voy a poner las minas Lo dicho Aprenderemos a utilizarlas El tipo está volando Constantemente Yo creo que para evitarnos Debe ser que ha visto Que tenemos un potencial De daño impresionante Con nuestro 7% De bonificación ¡Madre mía! Me ha tirado Él también Tira en paz truenos Y ojo al tema, colega Que no te lo voy a poner tan fácil Mira, escudito Que me voy a poner Y ahora, amigo Enfréntate a mí Fijaros cómo le baja la vida Me ha dado una chapa Que se llama relájate Estoy flipando Vale Y ojo que vamos súper bien Vente a esta zona, amigo Que te he dejado las minitas ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cómo le baja la vida Vale, y ojo ¡No! Me ha tirado al suelo Está muertísimo Está muertísimo Por cierto Algo que no he explicado En ninguna partida Es que los cuadraditos esos Que le salen al monstruo Son una especie De marcas Que le deja ¡Buah, chicos! Vaya partida Más loca Son una especie De marcas Que deja El personaje Que es el curandero Uno de los de apoyo Pero bueno Es que realmente De apoyo hay dos Uno que cura Y uno que protege ¿No? Y el que cura Realmente deja esas marquitas Para que nosotros Hagamos más daño Si disparamos esas marcas Hace como más daño Los disparos La verdad es que Está bastante bien Y un personaje Bastante importante En cada equipo Nosotros Creo que lo hemos hecho De una manera cojonuda Y ojo Porque me queda Muy poco Para desbloquear Al segundo personaje Que se llama Hyde Hyde porque se esconde Soy un temerario Bien, chicos Esto Esto nos ha sabido A poco, ¿verdad? El resumen de la partida Pues el tío Estaba comiendo Le hemos pillado Y le hemos destrozado Ya está Fin El trampero El trampero es súper importante En las partidas Porque pones una buena cúpula De esas Una trampa de esas Y cómo se escapa El tipo La verdad es que Lo tenía bastante Bastante complicadete Pues resulta Que ahora vamos a ser El curandero Nos han cambiado La función De partida a partida En fin, chicos Puede que sea algo Del destino Y así vemos lo de las marcas Fíjate que estaba hablando De ello Y... ¡Bueno! Al menos es una chica sexy Se llama Val El segundo De los curanderos Es Lazarus Y el último Kaira Kaira Cómo lo llevas, amiga Esto mola Tenemos un fusil Una pistola médica Un fusil Tranquilizante Ojo al tema, ¿eh? Cómo tranquilizamos A la bestia ¿Qué tal lo haremos, chicos? Vamos a verlo De momento Con este personaje Sí que me voy a coger La molchila propulsora Recarga un 37% Más rápido Que me gusta Ahí está Con su pistolilla Dándolo todo Eso, esos son los puntos Esos guays ¡Ajá! Si el médico cae en combate El resto del equipo No tardará en hacerlo No mueras, médico ¡Ala! ¡Qué presión! Me ha metido presión En el cuerpo Vale, somos un gran médico Creo que Me ha salido el vídeo Obviamente Porque es la primera partida Que juego como médico No hay nervios No hay nervios Vamos a hacerlo bien Estoy un poco nervioso Con el médico No he ensayado Creo que lo podemos hacer bien, chicos Lo importante Es dejar las marquitas esas Y tener a todo el equipo curado Creo que no te preocupa Creo que es un poco de presión Pero bueno No pasa nada, ¿vale? Me llamo Val Así que, vale Vale, vale ¡Ah! Chiste malo Así en medio del gameplay Vamos a ello, chicos Creo que lo podemos hacer bien ¡Uf! Motivación Estamos enfrentándonos Al mismo monstruo Así que espero Que haya aprendido La lección De cómo enfrentarse A nosotros De momento Es que fijaros Qué riflacos, eh Ojo al tema Y este es el tranquilizante Ahora Durante la partida Vamos a tener que probarlo, eh Esto se supone Que Relentiza al monstruo Y lo resalta Para facilitar Su Ojo al tema Su rastreo Cosa que nos viene bien Y ojo Voy a ir curando aquí al colega Soy una máquina Soy una máquina Cómo me meto en el papel, chicos Cambiamos entre partida y partida, eh Vivo a lo loco Soy un temerario Vale, yo creo que lo mejor sería Ir con el tranquilizante de primeras Para seguir al monstruo bien Vale, ya la están viendo Y ojo que ya la han atrapado La trampera que llevamos en estas partidas O sea, de verdad que yo creo que hay funciones Que son más importantes que otras en el equipo Es decir, que si te falla Vale, ojo amigo Que te vas a empezar a mover más lento A partir de ya Yo creo que si hay Determinadas clases Que hacen bien su función Lo demás Lo tienen un poco más fácil, ¿no? No quiero decir que las demás sean más inútiles Sino que Si por ejemplo te falla el trampero En una Vale, ojo al tema Si el trampero te falla En una Partida O sea, lo tienes súper complicado Para ganar, ¿no? Pero si te falla por ejemplo El de asalto Te puedes apañar Eso es a lo que me refiero Vamos a ver si le pegamos unos tiritos Y dejamos la marquita Aunque de cerca La verdad es que el rifle este Utilizarlo es difícil Vale, y ojo Y sin apuntar Puedo pegarle un buen tiraco Lo descubriremos pronto, chicos Madre mía Soy más malo Que la leche Vale, sí que puedo Vale, y ojo Vamos a curar a Daisy Vale, Daisy Ven aquí Que te es una curita Y ya Vale, lo tengo Vamos, Daisy Cúrate Eres nuestro perro de confianza No nos puedes fallar ahora Te necesitamos para Encontrar a los bichos Vale, yo soy el que me estoy muriendo, ¿eh? Mi vida está ahí a la izquierda Y yo jugándome Yo me la juego mucho Vale, y ojo Vamos curando a todos Soy un sanador Y el tipo Lo está haciendo bien Vale, nos vamos a tirar esto Para curarnos nosotros El pulso sanador Jolín, como molan Los nombres de las habilidades Y ojo Que la cacería sigue, chicos Mientras nosotros Trasteamos Ese monstruo Está comiendo ahí fuera Y no puedo permitirlo Como cazador No puedo Y ojo Ese tipo acaba de bombardear la zona Se la juega Venga, amigo No te entretengas Matando Ostras, ostras Tengo uno Que se me está muriendo Y no puedo permitirlo Vale Vamos a revivir Que harían sin mi ¿Verdad? Soy el médico Soy un sanador Y ojo Venga Vamos a la marca Los pájaros nos dan las señales Así que vamos a seguirlo Este es el de apoyo Que me mola a mi mogollón Ya Ya lo probaremos Yo creo que en el siguiente gameplay Vamos a ir con el de apoyo Porque me gusta muchísimo Y ojo Porque es de apoyo Pero a la vez También hace mogollón de daño Tiene el bombardeo ese que hemos visto Ahora mismo Que bombardea una zona Que es un desfase Y luego un arma Que también es bastante bueno La verdad que me mola Los personajes Y esto Ya sabéis A gusto personal de cada uno Los personajes que menos me molan Creo que son El médico No porque sea inútil Desde luego Porque es muy útil Pero no me gusta mucho El médico Y el de asalto Los que más me molan Son el de apoyo Y el trampero El trampero es que mola muchísimo Me mola poner las cúpulas Lo siento importante Y ojo Que el monstruo Está en nivel 2 ya Amigo No puedes huir Juraría que está ahí Y que está tirando Impastruenos al aire Vale ojo Que está por aquí Le tengo Le voy a tirar Disparos tranquilizantes Para que lo vea mi equipo Eso es Eso es amigo Tú tranquilízate Soy como Soy como el de la farmacia ¿No? Toma Un ibuprofeno Así no te duele la cabeza Ahí yo Mírale Mírale Le tengo en el punto De mira No sé si mis compañeros Ya están viniendo a la zona Pero el monstruo no me ve El monstruo pues se ve que tiene Usa gafas o lo que sea Y se las ha dejado en casa Y no No me está viendo Vale Pero mi equipo Fijaros el bombardeo Qué desfase Está súper guay Quita mucha vida Vale Ahí está Un tirito de los buenos Y que el ritmo no pare Bueno Le han puesto trampa Le han hecho de todo Vale Voy a tirar Un poco de tranquilizante Para que vaya un poquito Más lento Que eso vendrá bien A los compañeros Vale Y vamos a curar ya Vale Primero a los cazadores Y luego a Delcy Esa es una buena prioridad Vale Uh, uh, uh Está dando más guerra Que la otra, eh Que la otra partida Yo no digo nada Venga Ahí está Amigo Vale Ojo, ojo Que nos está dando matarile Vale Uh, uh, uh Tengo la vida un poco suelta Ya me entendéis Están matando a Daisy No puede ser Daisy, no mueras Todos te queremos Vale Está viniendo a por mí Es lógico Porque si estoy curando a todo el mundo Pues Como que va acumulando odio hacia mí Pero no tanto, amigo Vale Nosotros en realidad Con esta clase de daño, daño No hacemos demasiado Sí que ayudamos con lo de las marquitas Pero Tenemos que centrarnos En lo que tenemos que centrarnos Y ojo Porque Fuah Es que viene a por mí A saco Es algo malo de esta clase también Ojo Mi pistola es metralleta también Esto lo tiene todo Madre mía Fijaros el bombardeo El daño que le ha quitado Es increíble Me están reviviendo Madre mía El juego en equipo Que estamos teniendo En estas partidas Es increíble Vale Y vamos a ello Vamos rápido 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 No Mostro está atacando la zona Para que no revivamos Pero esto no ha terminado Eso digo yo Vamos Daisy Revive rápido Que Daisy es importante revivirla Porque Vale Porque luego también Daisy revive a otros Cazadores O sea que Es un personaje Pues que parece que no Pero ayuda mucho Y ojo al tema Que ahora se está comiendo Unos tiros de rifle Muy ricos Si estoy a distancia La cosa va bastante bien Y ojo que vamos a curar un poco Ah no A Daisy ya no puedo Vale Está controlado El tema de la vida Y fijaros la vida que le queda Ojo al tema Que le tenemos pilladísimo Chicos Y le ha pillado la cúpula Madre mía Que trampero Por dios No me lo merezco Vale ojo Que le vamos a dar un par de tiros A una distancia media Se puede apuntar bien Pero A distancias cortas Es muy chungo Otra que hacería Estamos a tope O no estamos a tope Es que no puede Con nosotros Soy un cazador Nací para esto Vamos a ver Que tal lo hemos hecho Bueno Reconozco que era Mi primera partida Estaba nervioso Pero hemos curado bien Daño no creo que hayamos Hecho mucho Pero bueno Ahora lo veremos Gano una partida Madre mía Estoy a nivel 9 ya Pronto Y evoluciona Vale y ojo Bueno Hemos curado Hemos curado He tranquilizado Al monstruo mucho En plan Pues iba a su hombro Le golpeaba un par de veces Con el fusil penetrante Lo hemos hecho mejor Le golpeaba en la espalda Y le decía Tranquilo amigo Tranquilo Fijaros Duración del tranquilizante Y la bonificación de daño Lo hemos hecho super bien Que os ha parecido La cacería de hoy Chicos A mi me ha gustado mucho Me ha gustado también Porque hemos probado En vivo La clase esta De médico De sanador Como yo le llamo Y la verdad es que Ha estado bastante bien Yo creo que Bueno lo de curar Tengo que currármelo Un poco más Y ojo porque No sé Me quedo con ganas De darle un poco más A la de asalto Creo que voy a desbloquear El segundo personaje de asalto Y lo jugaremos también Prontito Y como no chicos Espero que os haya gustado Esta nueva cacería En Evolve Si os ha molado Como siempre Ya sabéis que podéis Dejar amor en este vídeo Queréis mucho más de Evolve Yo creo que También tendremos que echar Partidas como monstruos Tenemos tanto Que jugar en Evolve Si os gusta Como siempre Ya sabéis que podéis Reventar Pero reventar El botón de likes Como si el botón de likes Fuera un monstruo Hay que reventarlo Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás